Yo creo que el cartel un poco lo que nos cuenta es la alegría de las fiestas, de las fallas, que son puro color y pura alegría. Este ha sido el resultado, se han trabajado dos colores, porque me parece que el colorido, pues uno potencia al otro y sobre todo la principal figura del cartel es la mujer, es un homenaje hacia ella, porque es un año muy especial donde hay mucho apoyo institucional y social a la figura femenina.